Decir que las razas caninas que estás viendo en tu pantalla en este momento son demasiado grandes es quedarse corto, créanme, muy cortos. Y es que solo basta con ver algunos videos mostrando ejemplares de este tipo, que llegan a sobrepasar incluso la increíble cifra de 110 kilos de peso, y que por lógica tienen obesidad. Solo con decir esto, seguramente hay todavía en esta época, muchos pero muchos incrédulos. Pero solo basta con darte una vuelta por algunos de mis videos anteriores, para que cambies esa idea de una vez por todas. Y es que a pesar de que animales como los cada vez más famosos, álabais o cangales turcos, tienen un estándar oficial con pesos y alturas de entre 70 a 80 kilos en promedio, los miembros de este canal ya saben de que sus países de origen de estos animales, sobrepasan por mucho y digo por mucho esos números, aunque a veces limitan sus características funcionales. Pero el punto, es que ya no es novedad encontrar comentarios, haciendo comparaciones muchas veces hipotéticas, en por ejemplo entre un gangal y un alabai, ambos gigantes. ¿Quién realmente es el más poderoso? Y esta vez, quédate en este video, porque vas a presenciar un encuentro hostil no planeado, es decir, que pasó de la nada entre dos ejemplares gigantes que pastoreaban en las montañas asiáticas, junto a sus dueños también pastores. Y aunque esto, pudo haber sido solo un encuentro de marcación por liderazgo y por pocos segundos, te vas a dar cuenta del poder de estos dos animales, donde ni sus propios dueños quisieron meterse al inicio. Amigos, hablemos de perros poderosos. Antes de seguir, si les gustan las razas caninas poderosas y curiosidades del mundo animal, no se olviden de suscribirse y ver los demás videos de mi canal, me estarían ayudando mucho, dejando un simple like y un comentario desde ahora. Empecemos este video hablando rápidamente y yendo de frente al punto que nos interesa. El alabai suele ser más pesado en la mayoría de ejemplares, pero la mordida con más presión según registros la tiene el Kangal turco, con aproximadamente 743 PSI, mientras que el alabai marca entre 15 y 700 PSI dependiendo del ejemplar, vuelvo a repetir. Ambos animales en su estado funcional, es decir, los que son usados para defender al ganado, están acostumbrados a enfrentar depredadores salvajes, como lobos, de esos lugares geográficos. Ahora, si quieres ver lobos que son imposibles de ser vencidos por cualquier raza canina en este mundo, pues no estaría de más que te des una vuelta por mis videos anteriores. Pero yendo al tema del alabai y el Kangal turco, ambos animales son gladiadores por naturaleza y tienen demasiado instinto protector y de guardia. Pero ahora, vayamos al video que te estaba mencionando al inicio, y presta mucha atención. Acá, según el título de este video, se trata de un encuentro fortuito no planeado, que pasa a veces en canres funcionales pastores e incluso otras razas. En este caso, el video que acabamos de ver, nos muestra un Kangal turco y supuestamente un alabai, el de color blanco, que es el que al final parece someter al Kangal. Pero este video trajo algunos comentarios divididos, pues decían que se trataba de un Kangal blanco, entre comillas, como el que está en tu pantalla en este momento. Y sinceramente, no se puede apreciar muy bien este suceso. Y no me atrevo a decir que raza canina es exactamente. Sin embargo, y como siempre, me gustaría que dejen sus comentarios para ustedes que raza canina fue la que somete al final al otro animal. Y vuelvo a repetir, este encuentro no fue planeado. Fue un enfrentamiento corto y natural entre dos machos, para tal vez hacer una marcación de quién es el líder de la jauría. Así que no se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.